Y comenzamos ahora con esta Winner Semi-Final, que es de Mane contra Oba. Sosu, de forma agresiva, muy buena parte por parte de Oba con el escudo. 53 a 33, buen down throw, backer. ¿Cuál es el down throw? Creo que eso es un back throw. Y el up deal de A.O. Lope smash conectando de una muy buena forma, bastante extraño que consiguió el hacker. ¿Qué carajo sucedió allí? Buscando el up deal, ver que le pega con el weak spot y aún así, soul spot y aún así, lo mata. Ahí. Buen dash attack. Back throw, situación off stage, muy buena recuperación por parte de Oba. Excelente por parte de Mane caer por la parte trasera de Oba y no se murió después de alinear a la otra. Está bastante pesadillo, sneak. Buena free turn por parte de Oba, sabiendo que allí estaba su granada. Le alcanzó a conectar un forward pull dash attack después de que el erdoche hacia adentro. Si se pegaba con la bomba, definitivamente iba a caer. Buena recuperación por parte de Mane, que así se nos va. Buen over y la granada logubre. Interesantes situaciones que ofrece Oba ahí, el día y hacia adentro del toys, pero no lo salva de ese up deal en el que acaba de caer en este momento. Buscando los nerfs, ya buen jab ahí, vamos poner en nada, ni la canza, va caer. Y luego el Bunker después de la cremada buscando el forwarder y el Down Tid de Mane respondiendo a un C1, drag down forwarder. Fair Downer, digo el Neutraler, eso es un Neutraler. Interesante Downer por parte de Mane. Y el Clanker de los Tilds. Interesante Downer, bueno muy buena jugada. Mane sin caer en las traps ahí. Tal vez se hubiera aprovechado con un forwarder y se hubiera llevado al stock en ese momento. Muy deoba, perdón. Escapó de Lofty, de Loft smash. Y aparte aconsejó a enfrentar Lofty. Bien de un chupaco. Aseguró al stock en ese momento. Peligroso, peligroso para Mane. En este momento ya es demasiado porcentaje. Lo sacó del stage. Ahora lo regresa con unos jabs. Los Raintrack de Oma, Dios mío. Si esa bomba hubiera estado en un lugar más adecuado. Eso no hubiera sido aquí el mer. Toma el primer enfrentamiento. Toma el primer enfrentamiento. Si. Si. A Wolf. 3, 2, 1. Vamos allá. Una conversión por parte de Mane. Interesante salvándose con las bombas ahí. Mane. Mane decide spacearle un poquito. Y el coaching. No sé exactamente como se llama esa parte. Pero camina cuando estás en el coaching. Y lo sale de los proyectiles de Mane. Porque en el coaching de Mane alcanza con miquirito. Y a veces la relación con Mane. Vas allahom ante Mane. Si me tuve la security. Poco un poquito más adelante. Incluso utilizando el Raid, porque el FWT es demasiado rápido y eso va a intentar a castigar. Buenos Wraps. FWT que toma la estómaca, justo en el neutral ground. Muy buen partido. Tiene una paciencia por parte de un acto de Manny. Ojo va, le pongo... Y ya van dos, entonces se me salen aquí. Hubiera sido catastrófico para Manny que evitar un 2-frame con ese FWT. Tiene uno de los más fuertes del juego. Un buen down-team, up-smash y unos traps. Se salva Manny, lo lands off-stage. Excelente frame trap de Manny que le asegura ese grab. Un buen daño que le hace. ¡BOOM! Un sexy down-in. Le alcanza a conectar, justamente antes de que tome el lecho. Otro joder que conecta hacia el lado. ¡Ay! Esos hitboxes activos que no va así, alcanza a pegar a sí mismo. Y el bacher no alcanza a pegarle a lo mismo. ¡BOOM! 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 ¡SD free! ¡BOOM! ventilador. ¡Me Они descинов Exciting Smoothie! ¡BOOM! 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 ¡Bem! ¡BOOM! Toma el stock de Manning Cuando invitado a estalizar una opción Out of Shield Mere Backer Y creo que eso ya fue todo Porque a Ova no le quedaba ningún salto Manning en este momento va a dos juegos Solamente uno de Ova ¿A quién usará en este momento Ova? ¿Será que se quedará con Lucina? Ya solo quedamos tú y yo 2-1 2-1 Y parece ser que A Ova decide cambiar a Link Muy buen downer Y el forward smash castigando el ending atleta del downer Buen air Ova en este momento parece ser que está un poquito presionado Porque está utilizando bastantes hitbox Y el power toma el stock Muy buena ejecución por parte de Manning Presión con la bombita Presión con los uppers y el side beat Y Dios mío que estoy viendo Nair out of shield por todas partes El Nair pokeando el escudo Me queda muy poco escudo a Ova en este momento Manning lo está aprovechando adecuadamente Siguiendo la presión ahí Los jabs liberan la presión de Ova Ahora buscando ahí Conectó el primer hit del backer Pero parece ser que prefirió utilizar una opción defensiva Bueno Muy bonito este parry Y el escudo Ayudándolo a que El tech chase no se ejecutara adecuadamente Muy buen air Buscando Con el downer Creo que el ángulo de Manning fue el adecuado Para que no pudiera conectar Contra la espada de Link ahí Buscando explotar la bomba Pero no alcanzó Manning la tomó Justo antes El snipe Por un momento pensé que la bomba se iba a tomar la stock de Manning Power throw Back throw Que no va a ser suficiente Y el nerde Y el nerde Ova toma la stock ahora No va a buscar un espacio Pero se le acerca demasiado a su enemigo Regresando adecuadamente al escenario Por un momento pensé que si tomaría el stock Por un momento pensé que si tomaría el stock Un buen banger de Manning En este momento ya Un stock a un stock Solamente a Manning le queda un stock Para ganar este enfrentamiento Y ova Tendría que Alcanzar a conseguir este Este juego Y ganar el circuito Para poder avanzar Y el timer 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 Es el forward smash Fue muy peligroso Y el forward smash Con el tipe Lo lanza a offstage Pero el nerde Hacia adentro Salva a Manning El blaster Inteligente por parte de Manning Mantener la distancia Contra eso Y de Link Está demasiado fuerte Que vamos a ver Un regrable Liss Tendrá con los proyectiles Y el nerde salvándose De ese backer Au Que buena flecha Por parte de Rueda Cualquiera de menos Podría mover De Link smash Toma el stock De Manning Ahora Link win Vamos ahora El quinto juego Start the battle Fight Link No hay No hay No hay No hay No hay Go Es el quinto juego ahora Ova se decide Quedar con Link Con el bonito Grab Turn around Grab El oak Dil El quinto Existe Del perder Si hubiera Toc session Mujer a pseudo Si un mor Para manejar Don O ca Y un ¡Ah Kike! 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 Kike 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 ¡Au! 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 ¡Qué bonito! ¡Estoy un combate de Ova! Incluso después de que pegar en el despliegue a un buen nera banker Mane buscando el santo Oki cubriendo el robo hacia adentro El peligroso, peligroso para Mane caer de esa manera ¡Au! ¡Qué bonita bomba de Ova! ¿Fer? 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 Casi con Interfake y ahora la porción de la bomba junto con el nera Es una bomba bonita ¿Fer? 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 Y con esa bomba le cambió la opción, en esta vez ya utilizó la flecha. Golbacker. Situación offstage. Oba decide ser un poco más paciente. Oba lo espera con los medias presión. Oba regresa sin colegas. Y veo muchos accidentitos ahí. Oba se ve con Situación y Situación y Situación. Como pueden quedar enfrentados, que no se desuniró. Y hace un trade ahí con Situación y el caja de Situación. Hace que Oba avance hacia Winners Trimax.